Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA asegura que en el tiempo seco hay un incremento de los incendios forestales que provocan la pérdida del área arbórea en Nicaragua. Estamos analizando las imágenes satelitales que están generándose en este periodo del año 2022, el cual durante lo que es el cierre del ciclo 2021 hemos tenido poca humedad en lo que son en los bosques primarios y secundarios y en varias zonas del territorio nacional. Este es un detonante bastante considerable ya que hemos tenido bastante materia seca en áreas que podrían ser bien combustibles con relación a posibles incendios forestales como también lo pueden ser incendios no en zonas de área protegida sino también en las propias áreas protegidas que podríamos tener estos efectos. Entonces estas condiciones que estamos viendo del comportamiento de los vientos secos y la materia seca que estamos teniendo y la poca humedad que tuvimos con el déficit de posibles precipitaciones en el último periodo de lluvioso crea condiciones muy factibles de posibles incendios forestales que podamos estar presentando en la mayoría del territorio nacional. O han habido varias alertas que se han emitido que son alertas de incendios que son monitoreadas por por lo que es el BIRS que es el sistema de monitoreo de incendios y ha reportado donde nosotros estamos muy interesados estar viendo los reportes sobre Nicaragua que entre el 10 al 17 de enero de este año 2022 se ha encontrado un promedio de más o menos de 117 incendios que se han estado generando y ha estado creando lo que es una alerta de confianza. Ahora, en este conteo de incendios en Nicaragua durante este periodo ha tenido un total de 81 alertas de incendios confirmados. El agrónomo cataloga la pérdida de bosques como alarmante ya que no se ve una recuperación del área arbórea en Nicaragua. Se está extendiendo muchísimo en la zona del territorio donde estamos teniendo algunas condiciones bastante favorables de incendios. Ahora, en el año 2020 se perdieron 111 hectáreas, kilo hectáreas de lo que son de bosque natural, lo que equivale a 60.8 metros de óxido de carbono de emisiones. Esto significa que nosotros estamos teniendo un riesgo bastante alto porque estamos teniendo pérdidas constantes de lo que son bosques primarios húmedos y representan por lo menos casi el 33% de la pérdida total de la cobertura arbórea en el mismo periodo de tiempo. Ahora, estas áreas totales de bosque primario húmedo de Nicaragua han ido disminuyendo en 25% en el periodo de este tiempo que está transcurriendo actualmente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.